Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar mensual que hacemos en Companio. Yo soy Miguel, el jefe de operaciones de Companio y tenemos con nosotros también a Ignacio, el CEO de Companio. Companio es una plataforma que permite abrir, gestionar una empresa internacional y contratar internacionalmente. Como ya supongo que sabéis, somos un equipo de 44 personas distribuidos en 7 países y nuestra oficina está en Estonia, evidentemente, ¿vale? Entonces vamos a comenzar muy rápido con las 3 preguntas más frecuentes que nos suelen hacer y enseguida pasamos a las preguntas que tenéis vosotros, que eso se trata en este workshop. Desde ya podéis comenzar a hacer esas preguntas en la parte inferior de la pantalla a través del botón que pone preguntas y respuestas, de forma que así las podemos responder en orden. Vale, pues vamos allá. ¿Podéis ver mi pantalla, Ignacio? Sí. Vale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, ¿cómo se crea una empresa con Companio? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la pregunta más básica. Companio, si se caracteriza por algo, es la transparencia, no solamente en los precios, sino en los procesos y, bueno, la digitalización, ¿ok? Un poco en línea con lo que es Estonia y el programa que Estonia ha desarrollado. Entonces, en el alta de empresa, para poder dar de alta una empresa con Companio, tenemos 3 bloques principales que os voy a explicar. El primero es el alta. Es súper sencillo. Se hace a través de un formulario online. Si das a abrir empresa desde nuestra página web, vais a tener un formulario de solamente 3 pasos, en el cual seleccionáis en el paso número 1 el nombre de la empresa, en el paso número 2 introducís la información de los socios y en el paso número 3, perdón, en el paso número 3, hacéis el pago del alta de la empresa. El pago del alta de la empresa son 390 masiva y, en caso de que tengáis un socio extra, se añadirían 50 euros masiva por cada socio. Ahora mismo tenemos una oferta y el alta son solamente 265 euros masiva. Y quiero hacer aquí especial hincapié en el precio porque, bueno, de nuevo, la transparencia y los precios que tenemos, pues, es algo a destacar, ¿no? Porque sí que, de repente, hemos tenido consultorías donde nos han venido personas a las que les habían pedido 1.200, 1.500 euros para abrir una empresa en Estonia. Y que, bueno, aunque estamos en un mercado libre, pero, bueno, no nos parece, no nos parece lo, no nos parece justificado, ¿de acuerdo? Nosotros, evidentemente, tenemos unos precios también, bueno, pues, estos son nuestros precios, ¿vale? Pensamos que son bastante justos. Una vez que se hace el alta de vuestra empresa y hacéis este pago, en ese momento tendréis acceso al panel de control de vuestra empresa. ¿Vale? Todavía no podéis operar con la empresa hasta que no hagáis la activación, ¿vale? Esto que estáis viendo a la derecha sería el panel al que accedéis inicialmente y aquí tenéis que activar vuestra empresa. ¿Qué es activar la empresa? Pues, tenéis que hacer, de forma genérica, cuatro operaciones. Que es firmar el contrato con vuestra tarjeta de e-Resident. Recordad que vuestra tarjeta de e-Resident es una identificación digital que os permite hacer todo lo que podríais hacer con un notario, ¿vale? Entonces, firmáis el contrato, firmáis en el registro de empresas de Estonia con la tarjeta de e-Resident también. Bien, compañio va a solicitar el número de VAT intracomunitario para que podáis hacer operaciones intracomunitarias con otras empresas. Y, por último, debéis solicitar el alta en una cuenta bancaria de empresa con una solución como, por ejemplo, puede ser Revolut Business o Wise. Son las dos soluciones que recomendamos actualmente, pero hay muchísimas más. Además, no tenéis por qué limitaros a daros de alta en una solución. Podéis tener tantas cuentas bancarias de empresa como os interese debido a dónde están vuestros clientes o en qué países vais a operar, ¿de acuerdo? Este proceso de activación de empresa suele llevar, de forma típica, entre uno y dos semanas. Lo que más se tarda es el alta de cuenta bancaria de empresa. Eso lo tenéis que hacer vosotros porque es Wise o Revolut Business. Nosotros ahí lo que sí os damos es apoyo si ellos os piden cualquier tipo de documentación o pregunta, ¿vale? Ese proceso suele tardar, depende de la solución, entre cuatro o cinco días. Una vez que ya está activada la empresa, ya podéis comenzar a operar con la empresa y empezar a facturar, ¿de acuerdo? Iríamos ya al último bloque que nosotros lo llamamos mes a mes. ¿Qué es mes a mes? Pues en Estonia se hace la presentación de IVA e impuestos cada mes, no es trimestral, igual que en España. Entonces, ¿qué necesitamos o qué necesita nuestro equipo para poder operar, para poder presentar esas declaraciones de IVA e impuestos? Pues es necesario que, primero, conectéis vuestra cuenta bancaria de empresa con la plataforma. Es súper sencillo, se hace con un par de clics y soportamos cientos de soluciones bancarias. Y, por otra parte, debéis subir vuestras facturas antes del día 5 de cada mes, ¿vale? Tanto emitidas como recibidas. Con esa información, cuenta bancaria con movimientos, evidentemente, y facturas, el equipo ya puede hacer la conciliación bancaria, hacer las declaraciones de IVA, TSD, sueldos, impuestos, etc. ¿Cuánto pagáis por ese servicio? Ese servicio tiene un precio dinámico desde 79 euros masiva en función de las facturas que subáis cada mes, ¿vale? De 0 a 20 facturas son 79 euros. Y luego tenemos definido una serie de rangos, ¿vale? Si hay un mes que subo 40 facturas, pagaré por ese rango de precios, pero si al mes siguiente subo solamente 10, volveré al pago de 79. Es decir, no es que os suscribáis a un plan de 79 euros o de 110 euros, sino que el precio varía cada mes en función de las facturas que vayáis subiendo, ¿vale? Muy importante, luego, una vez al año, hay que presentar vuestro informe anual, el informe anual de vuestra empresa. Es obligatorio y tiene un coste de 250 euros masiva, ¿de acuerdo? Después de hacer ese informe anual, si tenéis beneficios, si vuestra empresa tiene beneficios, podéis hacer reparto de viviendos. El reparto de viviendos no es obligatorio ni tampoco la cantidad que podéis repartir, ¿vale? Y, por último, de este bloque de cómo se abre una empresa con compañio, deciros que, por supuesto, está todo incluido, no hay ningún coste extra. La dirección de empresa y persona de contacto, que son dos requisitos obligatorios por la ley de Estonia, está, por supuesto, incluido. Y, nada, pasaremos al siguiente bloque, que es, ¿es viable tener una empresa en Estonia? Esto es algo que también nos preguntan mucho. Entonces, vamos a explicar muy rápido cuándo es viable tener una empresa en Estonia. Lo más importante es que vuestra actividad sea una actividad online independiente de la ubicación geográfica. Es decir, yo soy, hago marketing online, consultoría, hago desarrollo, programación. Programación, ese tipo de actividades son el tipo de actividades que caben o a las que podemos dar servicio. La única excepción sería de una actividad relacionada o cerca del tema físico, es dropshipping o Amazon FBA. Dropshipping y Amazon FBA es también una actividad que soportamos o a la que podemos dar servicio. Y la nota que hago en esta explicación es que hay tres tipos de actividades que serían criptomonedas o actividades relacionadas con cripto, perdón, fintech y agencias de viaje que son tres actividades que necesitan una licencia especial en Estonia. Por lo tanto, para poderos daros servicio deberíais tener esa licencia. Es decir, nosotros sí que os damos servicio mensual en cuanto a la gestión de contabilidad de impuestos, pero no gestionamos las licencias. Ahí os podríamos recomendar una firma legal en Estonia que se podría encargar de ese proceso, ¿vale? El resto de actividades, por supuesto. Actividades online independientes de la ubicación geográfica. Y el típico perfil que encajaría dentro de Companion serían soloprenees, nómadas digitales, freelancers, startups internacionales, perdón, pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Lo importante es que Companion os va a dar una infraestructura para poder operar internacionalmente y ayudar a vuestro negocio a expandirse y crecer, ¿de acuerdo? Si vivo en España, ¿a qué ocurre? Pues sí, también es totalmente viable. Igual Estonia es un país europeo, por lo tanto, cualquier ciudadano europeo puede abrir una empresa allí sin ningún problema. Tener en cuenta estos dos artículos que os envío, en qué caso se considera cuál es vuestra residencia y domicilio fiscal, y una consulta vinculante, esta que hay aquí, que veis en pantalla, que se hizo la agencia tributaria al respecto de una empresa en Estonia. Voy a copiar, luego copiaré los enlaces para que lo podáis leer con más detalle. Y ya termino con la siguiente pregunta frecuente, que nos suelen hacer muchísimo, que es cómo obtengo dinero de mi empresa con Companion. Entonces, vamos a explicar las cuatro únicas formas legales que hay de obtener dinero ya a nivel personal de tu empresa en Estonia, ¿vale? La primera es dividendos. Una vez al año, ¿vale? Lo que he comentado antes, después de presentar el informe anual, en el caso de haber tenido beneficios, podéis, tu empresa puede repartir dividendos. Y la empresa en Estonia pagará un 20% de impuestos bruto, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo reparto 1.200 euros, 200 euros, los pagará la empresa allí en Estonia, y los otros 1.000 irían a vuestra cuenta personal. Y luego, ese dinero que va a vuestra cuenta personal, pagará impuestos o no, en función de vuestra residencia fiscal, ya de cada persona. Eso ahí estamos pasando de empresa, que es la que reparte dividendos, a la persona que recibe los dividendos. Entonces, diferenciar, es muy importante diferenciar, empresa de persona. Una puntualización, Miguel, sobre el cálculo. Bueno, concretamente sería, de 1.000 euros, 2.000 euros serían lo que se pagarían impuestos, que era el 20% del bruto, y 800 euros sería lo que llegaría a vuestra cuenta. 200, quieres decir. Sí, de 1.000 euros, 200 irían de impuestos y 200 irían impuestos. Iría a la cuenta. A vuestra cuenta, exacto. Y de esos 800, pues, en función de vuestra residencia fiscal, tendréis que rellenar o pagar los impuestos correspondientes ya en vuestra declaración de renta personal. La segunda opción es ser contratista. Es decir, yo, imaginaros, soy un autónomo o soy un freelance que trabaja en Francia, en España, y facturo a mi empresa en Estonia. Entonces, la empresa en Estonia me paga su factura. Muy sencillo. Sería como otro contratista más. La tercera opción es ser empleado de tu empresa en Estonia. Esto es una opción que ahora mismo, a día de hoy, solo está ofreciendo Companion, y la ofrecemos integrada dentro de la plataforma. Es decir, con Companion puedes no solo gestionar la empresa, sino gestionar la contratación de tus empleados y el pago de salarios a empleados internacionalmente. Actualmente, hasta 85 países. ¿Cómo funciona Companion Work? Digamos que Companion tiene una infraestructura de empresas en 85 países y tú serías un asalariado de esa empresa, pero contratado en nombre de tu empresa en Estonia. Y tu empresa en Estonia cada mes pagaría el sueldo, la contribución a la seguridad social y la cuota mensual del servicio de Companion. En la práctica, serías como cualquier otro trabajador asalariado de ese país. Esto te permite también contratar a personas, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Francia, en cualquier país. Y estarías cumpliendo estrictamente la legislación a nivel laboral de cada uno de esos países sin tenerte que preocupar de esa diferencia de legislación. Esa es la gran ventaja de Companion Work. Y, por último, una opción un poco excepcional es que seas nómada digital. Entonces, podrías facturar a nivel personal y no eres residente fiscal en ningún país. Entonces, esto aquí lo que sí os aconsejamos sería consultar a un asesor fiscal en ese país donde suelas vivir. Pero ya os comento, esto sería una excepción. Las tres primeras sería lo más normal y donde están actualmente la mayoría de nuestros clientes. Reparto de viviendos, contratista o empleado. Y, bueno, venga, vamos a empezar las preguntas y respuestas. Sí, importante, por favor, recordad en el chat abajo, no en el chat, sino en la sección que pone preguntas y respuestas o Q&A si lo tenéis en inglés. Entonces, ahí es donde podéis ir poniendo las preguntas y nosotros las vamos respondiendo una por una. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Sí? Sí, Daniel. Daniel dice, cuando referís a facturas, ¿son también emitidas como recibidas? Sí, efectivamente, Daniel. Cuentan las dos. Hay que subir las facturas emitidas y recibidas. Recuerda que contabilidad es un poco hacer esa conciliación entre cada movimiento que hay en la cuenta bancaria de tu empresa debe tener la factura correspondiente que justifique ese movimiento. Entonces, tendrás ingresos y gastos, idealmente más ingresos, y cada uno de esos movimientos debe ir acompañado de una factura, con lo cual debes subir todas. Y en cuanto al precio mensual, cuentan la suma de las dos. La segunda, Daniel, nos pregunta, ¿companio también podría servir para una empresa enfocada en print-on-demand, impresión bajo demanda, estando el proveedor de los clientes en España? Sí, no hay ningún problema. El modelo print-on-demand funciona en realidad muy parecido al dropshipping. Es decir, tú lo que tienes es un negocio que es la tienda online, por así decirlo. Entonces, un cliente de cualquier sitio accede a tu tienda online y te compra un producto. Entonces, tú lo que haces es contactar con tu proveedor, que puede estar en un tercer país cualquiera, y le pides que haga ese objeto, ese libro, esa camiseta, lo que sea, que lo tienes impreso bajo demanda. Entonces, ese proveedor que hace esa impresión es el que tiene que mandar el producto al cliente final. Es decir, tiene que ser un sistema como un dropshipping puro, efectivamente. Un print-on-demand funcionaría en ese aspecto. No puede ser que ese proveedor te envíe a ti el producto y tú luego se lo envíes al cliente. El proveedor tiene que enviárselo directamente al cliente, de manera que la actividad de tu negocio es absolutamente online. Es como, imagínate, que tú eres solo el facilitador de la venta. O sea, puedes funcionar a través de un sistema que hace la venta a ti y luego tú le compras la venta al proveedor o puede ser una especie de comisión afiliada, pero tú solo tienes que estar en el lado online, por así decirlo. Leo, si quieres la siguiente. Sí. La siguiente pregunta es de Unrich y dice, sacar dinero, caso 1, dividendos. ¿Podríais explicar un poco más en detalle cómo se evita la doble imposición de los dividendos? Si tributo enteramente en ambos países, un dividendo de 10.000 euros en Estonia se quedaría en 8.000 euros. Importe que con un tipo de IRPF del 30% se quedarían 5.600 euros. Si un dividendo se tributa enteramente en España, ¿para qué sirve? ¿Con una factura sería más barato sacar dinero de la sociedad? Bueno, a ver, el cálculo, esas son un poco las cuentas del gran capitán. En 10.000 euros en Estonia es bastante claro. 2.000 euros se pagan en impuestos y 8.000 euros es el dinero que te llega a tu cuenta. Luego, dependiendo de tu residencia fiscal en España y tu base imponible, tienes que pagar un IRPF o dependiendo de la cantidad que te hayas asignado de dividendos, por decirlo más claro, tienes que pagar una horquilla, pero el 30% implica que te estás distribuyendo muchísimo más de 10.000 euros y muchísimo más de 50.000 euros. ¿Vale? Entonces, dice, ¿para qué sirve? Bueno, tú como residente fiscal en España, si te asignas dividendos de cualquier empresa, incluida una empresa española, tú tienes que pagar impuestos por esos dividendos recibidos. Eso es impepinable al estar en España. Entonces, la gran diferencia en Estonia es que tú solo estás pagando la tasa impositiva sobre el dinero que distribuye te dividendos, por decírtelo de otra manera. Si tú en el ejercicio fiscal de un año fiscal ganas un millón de euros o tienes unos ingresos de un millón de euros y solo distribuyes 100.000 euros, Estonia te va a tasar del 20% de esos 100.000 euros, no del millón de euros. Es decir, que la imposición baja de 200.000 euros a 20.000 para empezar y luego España solo te va a tasar sobre los 80.000 euros que has recibido. Es decir, la ventaja de todo ese dinero que se reinvierte o se queda en la empresa para hacer crecer el negocio es bastante importante. Vale, yo añadiría así muy rápido que además recuerda que tienes en la declaración de la renta la casilla 588 relativa a tributación de dividendos en el extranjero que permite recuperar hasta un 15%. Eso evidentemente no es aplicable en todos los casos porque es la declaración de la renta y varía por cada persona, pero es algo también a tener en cuenta. Y bueno, aquí aprovechamos para hablar un poco de Companion One Spain para aquellos que seáis autónomos en esa parte de declaración y de ayudaros con esa parte de cómo se declaran, pues os recomiendo uniros a Companion One Spain para gestionar vuestras declaraciones como autónomo. La siguiente pregunta. La pregunta de José Francisco también está relacionada a eso. ¿Qué diferencia hay con abrir una empresa en España? Primero es el hecho de que solo tributas por el dinero que distribuyes como dividendos, no por todos tus ingresos menos gastos como en España. Y segundo, que en Estonia no necesitas ser autónomo, no existe la figura de autónomo, ni existe la cuota de autónomo, con lo cual te estás ahorrando 300 euros al mes que son una desventaja competitiva para cualquier negocio. Claro, muy rápido yo añadiría, por una parte están las ventajas económico-fiscales, pero la parte más importante y fundamental que me parece a mí es la facilidad a nivel de tramitación, gestión, etc. Pensad que el 99% de los procesos administrativos en Estonia se hacen online. Es decir, una vez que tengáis vuestra tarjeta de e-resident, vais a poder no solo abrir la empresa en Estonia con un compañero y gestionar vuestra contabilidad mensual e impuestos, sino además con esa tarjeta vais a poder firmar documentos de forma segura, como si estuviese en un notario, hacer cambios en vuestra empresa como puede ser cambio de dirección, cambio de persona de contacto, incremento del capital social, añadir o cambiar los socios de la empresa. Todos esos trámites que en España serían a través de un notario y que serían muy costosos, los vais a poder hacer totalmente online y prácticamente gratis, es decir, a un precio muy, muy reducido. Entonces, las ventajas no solo son en el momento de abrirla y a la hora de pagar impuestos, sino en el día a día y es algo que va sumando, esas pequeñas cosas van sumando y es la gran, para mí es la gran, gran ventaja y la gran diferencia de Estonia con cualquier otro país ahora mismo del mundo. La siguiente pregunta, Manuel, soy residente fiscal en España, ¿puede facturar una empresa española por intermediación de servicios a la empresa que creemos en Estonia? Sí, claro. Siempre que tu empresa en España, por ejemplo, esté realizando unos trabajos o unos servicios que sean demostrables, es totalmente viable que tu empresa de la que tú eres miembro en España, facture a una empresa de la que tú eres miembro en Estonia. Eso no hay, siempre que los trabajos ya te digo sean demostrables o los servicios sean auténticos, no hay ningún problema. De hecho, una de las gran ventajas es que si ambas empresas tienen IVA, número de IVA intracomunitario, el BIT, nosotros te damos uno en Estonia de manera gratuita con solo solicitarlo cuando creamos la empresa y en España se puede obtener también, en ese caso la factura va a IVA 0%, que siempre es una ventaja incluso cuando, por ejemplo, estáis ofreciendo presupuestos a... Imaginaos que estéis compitiendo con una empresa por un presupuesto de 10.000 euros, la otra empresa ofrece un presupuesto de 10.000 más 21% de IVA y el vuestro de Estonia ofrece 10.000 más nada y aunque es verdad que el IVA ni se gana ni se pierde, el empresario siempre prefiere tener el IVA en su bolsillo que pagarlo a Hacienda y esperar que se lo devuelvan. Vale, la siguiente pregunta, bueno, está también un poco relacionada, dice Daniel, bueno, gracias por la anterior respuesta, ¿cuáles son las diferencias y ventajas de tener una sociedad en España frente a Estonia? Bueno, lo que ha comentado Miguel anteriormente sobre todo el tema de que todo se puede realizar online, no hay notarios, desde el punto de vista de comodidad, que es un poco como abrir una cuenta en Revoluz comparado con abrir una cuenta en el Santander, que se puede hacer online y todas las gestiones se realizan online, que eso hoy en día es una ventaja. Las segundas son las ventajas fiscales, no tenéis la cuota de autónomo, que es una desventaja competitiva y tenéis este sistema tan innovador y tan bueno para los negocios que empiezan, es decir, no pagáis impuestos hasta que no empecéis a distribuir dividendos, con lo cual, si estás empezando con un negocio, una startup, una idea que no sabes si va a funcionar, al principio es perfecto porque no tienes esa presión fiscal desde el principio que para el crecimiento de tu negocio. Esa pregunta me gusta mucho y entonces yo la he resumido en tres ventajas. La principal es fiscalidad, que bueno, ya todos lo conocemos, es la más famosa además, la que llama más la atención. La segunda, simplicidad, por todo lo fácil que es realizar todo. Pero hay una tercera que yo la llamo ecosistema y que normalmente se suele olvidar hablar de ello, es que cuando te unes a ser e-resident y tienes una empresa en la historia como compañero, estás afiriendo a todo el ecosistema por una parte de e-residence que hay más de 100.000 en el mundo, es una comunidad además muy unida que te abre las puertas a internacionalizar tu negocio, el número de contactos que puedes tener ahí y la posibilidad de hacer networking con esa red es muy, muy importante. Y luego además una red de 150 organismos que hay ahora mismo en Estonia dedicados a ayudar a los negocios. Y no tienes que estar en Estonia para tener acceso a esos organismos sino simplemente formar parte de este ecosistema de e-residence y de empresarios en Estonia porque de nuevo como todo lo que hay en Estonia se hace completamente online. La siguiente pregunta es de Manuel para crear la empresa de Estonia ¿no hace falta unos estatutos como en España? Sí, de hecho eso se llama los artículos de asociación en Estonia pero no os preocupéis porque esos artículos los creamos nosotros automáticamente por vosotros y se incluyen en el registro de la empresa de manera totalmente gratuita no hay ningún problema a no ser que queráis unos estatutos muy específicos que ya los podemos las podéis elaborar vosotros si queréis y los podemos incluir pero nosotros generamos los más estándares para vosotros. Ernesto pregunta tanto la opción de contratista como de empleado ¿pueden aplicarse al socio de la sociedad si esta sociedad es una sociedad unipersonal? Sí, sí, perfectamente tú eres el único socio de tu empresa y tú puedes ser un contratista desde otro país siempre que como he comentado que los servicios sean válidos o sean reales y también puedes ser un empleado de tu propia empresa mediante Companion Work como ha comentado Miguel antes. Manuel nos pregunta somos dos socios con la eResidency de Estonia ¿en el proceso online de alta tenemos que firmar los dos o lo puede hacer uno solo con su certificado nombrando al otro? No, es la primera opción todos los socios de la empresa deben ser eResidence con su tarjeta de eResidency y firmar firmar el contrato y firmar en el registro de Estonia ¿vale? Eso es fundamental no se puede hacer de otra manera bueno, Companion al menos no da soporte a otra opción Rama nos dice soy youtuber y hago vídeos de viajes siempre que viajo tengo decenas o cientos de pequeñas transacciones o gastos deducibles pero no siempre tengo tickets o recibos ni mucho menos facturas ¿eso sería un problema? Es una buena pregunta en el caso de viajes los viajes de empresa que tengan para un para un gasto o sea para un un propósito del negocio están justificados es decir si tú vas a una conferencia vas a visitar a un cliente etcétera etcétera no porque a lo mejor dices bueno soy youtuber hago viajes y me voy tres meses a Tailandia eso no se considera un gasto de viaje justificado ahora si tú haces un viaje por ejemplo eres youtuber y haces un viaje de tres días para filmar con unos clientes o para unos vídeos en una localización concreta todos los pequeños gastos del viaje que se han justificado por ejemplo taxis para ir a los sitios comidas etcétera eso se incluye en lo que se llaman los gastos de viaje y son deducibles normalmente la siguiente pregunta nos vuelve a preguntar Rama y segundo cada uno de los gastos comidas cenas noches de hotel compra de vuelos alquiler de coches supermercados de los que sí tengo algún tipo de recibo se contará como una factura si quieres Ignacio explico yo un poco cómo se da de alta un viaje en la plataforma y a lo mejor se entiende así un poco mejor cuando tienes acceso a la plataforma online de compañio hay ahí una sección en un menú donde defines viajes de empresa cómo se define un viaje de empresa entras en la plataforma y dices voy a tener un viaje de empresa desde el día vamos a poner uno al 10 de agosto ok defines además cuál es la previsión de gastos que va a haber en lo que es transporte y la previsión de gastos que va a haber en alojamiento etcétera luego a lo largo del viaje como ha preguntado Rama debes ir guardando todas esas facturas que recuerda las debes pedir a nombre de la empresa ¿vale? esas facturas deben venir todas al nombre de la empresa luego cuando terminas el viaje subes a la a esa sección dentro de la plataforma todas las facturas de avión alojamiento gastos por ejemplo de haber asistido a a una conferencia ¿de acuerdo? y luego si ese viaje ha durado por ejemplo 10 días tienes derecho a que la empresa te asigne 50 euros al día hasta 50 euros al día por cada día de ese viaje en concepto de dietas por lo tanto todos los gastos de viaje de transporte no transporte privado es decir no puedes alquilar un coche sería taxi autobús metro avión barco todos esos gastos gastos de alojamiento más gastos de asistir a algún tipo de evento serían facturas gasto deducible por tanto y luego hasta 50 euros al día que la empresa daría o sea te haría una transferencia a tu cuenta personal por día de viaje en concepto de dietas que también está libre exento de impuestos ¿vale? así es como funciona el un viaje de empresa con una empresa con compañero es bastante sencillo y muy claro y bueno bastante ventajoso también ¿vale? la siguiente pregunta Daniel bueno comentar sobre lo que has dicho añadir que son 50 euros de dietas los primeros 15 días y a partir del día 15 euros son 32 euros por día por supuesto el viaje tiene que tener una duración limitada no puedes irte como te digo tres meses a Tailandia y tirarte tres meses de dietas y hay gastos que no son justificados por ejemplo el supermercado raramente hemos visto que sea justificado otras cosas sí por ejemplo tienes a lo mejor coges un taxi para ir a un sitio las comidas en el aeropuerto eso sí normalmente es un gasto justificado vale Daniel una vez se contrata al servicio de compañero ¿hay posibilidad de resolver dudas o incertidumbres que pueden surgir de forma telefónica durante la gestión del negocio? vale Daniel pues yo contesto un poco cómo puedes luego resolver todas esas dudas el primer canal y el más importante que puedes utilizar ya en realidad dentro de nuestra web en la parte inferior derecha tienes un chat donde hay seis personas no son robots que atienden de ocho a cinco y les puedes preguntar cualquier tipo de duda todos los días de lunes a viernes o sea que ningún problema con eso luego por supuesto dentro de la plataforma puedes si ya son existe algún problema o tienes el sistema de abrir un ticket para resolver problemas concretos también puedes enviar mensajes por por whatsapp si te es más común entonces esos son los los canales que hay ahora mismo ¿vale? Ulrich nos dice me dedico a la interpretación simultánea online cuando trabajo presencialmente me desplazo al sitio del congreso sea el país que sea en 2022 mi facturación fue de 45% en Estados Unidos 25% en la Unión Europea y 30% nacional una empresa en Estonia sería para mí bueno yo lo que veo aquí es que tu modelo de negocio es encaja al dedillo en la definición de lo que ha dicho Miguel de actividad online que sea independiente de la localización geográfica es decir tú viajas y tu trabajo lo puedes hacer entiendo que con un ordenador y un equipo de sonido en cualquier sitio con lo cual no se me ocurre mejor ejemplo que el tuyo la verdad Soraya dice al vivir en Inglaterra debería pagar algún impuesto si abro la empresa en Estonia por el hecho de no pertenecer Inglaterra a la Unión Europea no no ten en cuenta que además tu empresa va a ser la que factura a tus clientes no tú como residente en Inglaterra es decir tú vas a facturar a tus clientes con una entidad Estonia que por lo tanto es europea y tendrá su número de VAT intracomunitario que eso está muy bien para cuando tengas que hacer negocios con empresas europeas para poder deducir el IVA y todo eso Luego Daniel si hubiese cambios legales o si tuviese algún problema legal en Estonia con la empresa ¿también dais el servicio jurídico legal? No nosotros no damos el servicio te lo daría un socio que es el que te recomendaríamos en Estonia igual que hay ese ecosistema a nivel de empresas y de e-residence también hay un ecosistema muy dinámico de empresas que damos este servicio dentro de muy poco además vamos a abrir nuestro marketplace donde tendremos una serie de proveedores seleccionados con una serie de servicios como el que acabas de comentar José Francisco ¿cuántos administradores puede haber en la sociedad? En España solo puede haber uno en Estonia también Bueno administrador creo que te refieres a administrador único o un director en el caso de España en Estonia lo que se llama board member o miembro del consejo de administración o director puede haber tantos como quieras si tienes una empresa de siete personas los siete pueden ser board member y tener decisión sobre la empresa se puede incluso decidir qué tipo de decisiones puede tomar cada uno en el caso más genérico los artículos de asociación que antes comentaba los estatutos definen que todos los miembros que son directores board members tienen el mismo poder de decisión es decir que puede haber uno, dos, cien o un millón vaya de acuerdo vale la siguiente pregunta es de Daniel ¿cuánto costaría disolver la sociedad cerrar de manera definitiva la empresa? pues dos cosas tiempo y dinero el tiempo serían aproximadamente siete meses ya que hay que esperar a que termine el ejercicio fiscal para bueno hacer el cierre de la empresa ver cerrar saldos etcétera vale y el precio serían 450 euros masiva vale Manuel ¿tenéis algún medio de contacto con vosotros vía telefónica? yo solo he podido hacerlo vía chat sí en principio Manuel lo hacemos a través de chat o whatsapp por el chat de whatsapp si te es más cómodo luego puntualmente para para algún tipo de solucionar algún tema urgente o que requiera una atención especial ahí lo que hacemos hacer una reunión como lo que estamos teniendo ahora vale para discutir temas concretos o resolver temas concretos vale que compañía no es una asesoría contable al uso como en España es una persona que puedes llamar y estar 20 minutos o 30 minutos hablando con él en el teléfono enrollándote sobre tus facturas la idea es que nosotros hacemos las cosas fáciles y automatizamos todo para que no tengáis ni siquiera que preguntaros nada simplemente subís vuestras facturas si tenéis una pregunta sobre cómo se hace una factura aunque tenemos una herramienta que te hace la factura por ti se puede preguntar en el chat en 5 minutos y no vemos ninguna situación a no ser que haya como dice Miguel un problema una situación muy atípica en que sea necesario hablar por teléfono claro luego siempre además tenéis el apoyo de por una parte nuestra base de conocimientos que está en help.companio.co donde tenemos toda una serie de tutoriales tenemos cursos online los vídeos que tenemos online para explicaros todo cómo se hace es decir siempre estáis contando con todo el apoyo de la plataforma de compañio que de eso se trata de que tengáis nuestro apoyo en todos los procesos de gestión de la empresa un poco como como la diferencia entre tener Revolut no sé si conocéis Revolut o N26 o tener una cuenta bancaria en el Santander en Revolut lo que quieres es una cuenta bancaria que te dé flexibilidad que puedas abrir un balance en cualquier moneda inmediatamente y que tiene un chat para hablar con ellos si quieres ir a una caja de ahorros a la oficina a hablar con el director de la oficina sentado en una silla entonces te abres una cuenta en el Santander son estos dos conceptos diferentes vamos con la siguiente Daniel una persona residente en Reino Unido podría ser socia existe la figura del administrador de la sociedad en Estonia en caso afirmativo que implica esta figura una persona residente en Reino Unido perfectamente puede ser socia cualquier persona de cualquier parte del mundo no está limitado a ninguna nacionalidad existe la figura del administrador que es lo que he comentado antes se llama el director o board member pero todos los miembros de la empresa o solo uno el que vosotros decidáis puede ser el director o todos vaya vale José Francisco podríamos tener tarjeta bancaria para ir pagando gastos de empresa como en las sociedades en España así podríamos ir cogiendo beneficios camuflándolos entre comillas como gastos a ver los gastos de empresa no se camuflan es decir si son gastos de empresa son gastos de empresa si necesitáis un portátil para el negocio la actividad del negocio se compra si es para tu hijo pues quiero decir es tu responsabilidad como socio de tu empresa hacer lo que está bien si luego hay una revisión una inspección fiscal que las hay como en todos los países de la Unión Europea pues es cuestión tuya explicarlo puedes tener por supuesto una tarjeta bancaria en cualquiera de estos bancos Wise, Revolut e incluso los mil más de mil soluciones bancarias que permitimos de toda Europa para pagar gastos de la empresa por supuesto pero siempre recordar tener una empresa no es camuflar gastos es pagar gastos del negocio que sean gastos justificados claro yo ya diría a ver como cualquier otra empresa quiero decir tú tendrás tu tarjeta de empresa asociada a esa cuenta bancaria corporativa de Revolut Business de Wise, Peisera etcétera y por supuesto todos los gastos de empresa es más deberías pagarlo con esa tarjeta para que quede reflejado ¿vale? y bueno ya no se trata de una inspección y quiere decir nuestro equipo contable si por ejemplo te compras un coche con tu tarjeta de empresa pues ya es el equipo contable el que te va a decir oye esto no es justificable como gasto quiero decir nosotros nos vamos a preocupar de que tu contabilidad y la contabilidad de tu empresa cumpla con todas las normas en Estonia para que no tengas ningún problema eso es lo más lo más importante Juan dice tengo una empresa de educación donde soy el nexo entre profesores y familias profesores brindan servicios a domicilio en España y online entre otros dos países además de España y hace una pregunta de laboral al facturarle a los profesores autónomos debo retenerles como empresa a los profesores el IRPF o IVA o como soy una empresa no española no debo retener nada a la hora de realizar una factura a diferencia de estar en España que si debo hacerlo bueno en Estonia al tener una empresa en Estonia tú estás facturando como empresa europea no como empresa española eso significa que no aplicas el IRPF no aplicas ningún impuesto extra si aplicarías IVA si fuera necesario ahora si estás facturando a una entidad o autónomo en España que tiene número de IVA intracomunitario que eso es un procedimiento que se puede hacer online y tus clientes o los profesores por ejemplo pueden sacarlo fácilmente la factura iría a IVA cero al tener los dos IVA intracomunitario con lo cual la respuesta es si los dos tienen IVA intracomunitario no hay ningún impuesto ni IRPF ni IVA y retención que es lo que está por lo que está y retención vale y si no tienen el número de IVA perdona si tus clientes no tienen el número de IVA y tú estás facturando a esos clientes tú añadirás el IVA Estonia del 20% si son servicios interactivos es decir si yo hago una factura de 1000 euros por un servicio si ese cliente si estoy facturando a una persona que es autónomo en España o a una empresa en España que tiene el número de VAT intracomunitario será de 1000 más 0% de IVA si facturo estoy facturando a un particular que no es autónomo o por lo que sea no tiene ese número de VAT le facturaré 1200 es decir 1000 más el 20% de IVA en Estonia porque en Estonia el IVA es un 20% Juan tengo una empresa ah no perdona es el mismo Manuel nuestra empresa que vamos a crear en Estonia se dedica a la intermediación en la compra venta de activos inmobiliarios por todo el mundo la actividad se desarrolla online entraría dentro del modelo negocio para constituir dicha empresa en Estonia si lo que hacéis es intermediación es decir consultoría asesoramiento cualquier ayuda con el papeleo legal pero vuestra empresa no tiene o posee ningún real estate ningún bien inmobiliario es totalmente es totalmente viable vuestra actividad se realizaría online vale José un poco al hilo de lo que preguntaba antes de los gastos justificados dice lo decía porque uno puede tener una comida de empresa y justificarla como gasto vale esto en Estonia funciona de la siguiente manera tú puedes invitar a tus clientes a una comida y es deducible el pagar la comida a esos clientes pero tu parte la tendrías que pagar a nivel particular es decir con tu tarjeta particular es deducible pagar es deducible la cantidad que se ha gastado en invitar a tus clientes y no la tuya es decir tendrías que hacer un poco a la alemana es decir dividir la cuenta la cuenta tiene que ser pagas con tu tarjeta de empresa la parte de los clientes y con tu tarjeta personal tu parte es como funciona en Estonia es muy claro y muy simple Manuel ¿cuál es el capital inicial necesario para crear la empresa en Estonia? muy buena esa pregunta porque no lo hemos dicho bueno es un céntimo nosotros lo ponemos a un euro porque es más fácil si vais a ser varios miembros por ejemplo dividir un céntimo es imposible entonces si sois dos miembros o tres miembros y es un euro pues un euro sí se puede dividir en céntimos ¿vale? entonces con un euro podéis montar la empresa este dinero se tiene que pagar cuando se crea la empresa pero bueno un euro es muy fácil de pagar Urris dice Hacienda persigue que una empresa sea creada con el único fin de ahorrar impuestos ¿cómo evitar que mi empresa sea considerada como sociedad interpuesta sociedad pantalla por Hacienda? bueno a ver Hacienda persigue una empresa que sea creada con el fin de ahorrar impuestos tú en Estonia no está Estonia no está considerada un paraíso fiscal por la Unión Europea es un país perfectamente legítimo de la Unión Europea la tasa de impuestos de sociedades es del 20% como hemos comentado 20% del bruto que es 25% del neto bastante alto que se paga de hecho cuando se distribuye el beneficio es decir tú no estás haciendo nada malo en España por tener una empresa en Estonia a no ser que estés realizando alguna actividad de evasión fiscal o hay alguna pero el simple hecho de tener una empresa en Estonia no significa que tú estés creando una sociedad pantalla ni estés haciendo nada malo Manuel dice en el proceso de crear la empresa online ¿cómo podemos firmar los dos socios con la iResidency si no estamos en la misma ciudad física? bueno muy sencillo la magia o lo bonito de que cada uno tenéis vuestra tarjeta de iResident es que bueno en nuestro proceso de alta online cada uno vais a recibir el email con el enlace para acceder a esa pantalla que os he mostrado con el panel de tu empresa y ahí cada uno de vosotros firma con vuestra tarjeta de iResident la tarjeta de iResident es personal e intransferible cada uno tiene la suya y cada uno hace cada uno firma por separado ¿vale? claro cada uno de vosotros recibiréis una tarjetita como esta y un pack como esto que se engancha así más o menos así y se conecta al ordenador y cada uno en vuestro ordenador firmáis digitalmente Rama tiene dos preguntas más los gastos perdón los gastos que no se puedan justificar contarán como beneficios pero si no reparto dividendos tampoco tendré que pagar por ellos entiendo ¿no? esa es la primera pregunta y la segunda ¿habría algún problema con que haya meses en los que esté de viaje casi 30 días siempre que el viaje tenga fechas definidas por ejemplo del 1 al 10 del mes a Tailandia y del 15 al 30 en Estados Unidos? claro a ver Rama es muy importante sobre todo me voy a la pregunta dos primero no va a funcionar que si tu pretensión es ir viajando todos los meses y grabarte eso como viajes de negocios y pedir dietas no va a funcionar es posible que si tienes una vida nómada y tengas un blog de viajes si sea los viajes se consideren gastos deducibles no hay ningún problema los gastos de avión y los gastos de alojamiento pueden ser deducibles pero ten en cuenta que si tienes una revisión de Hacienda de la Hacienda Estonia tienes que poder justificar y te van a preguntar que has hecho esos 30 días para justificar que estabas 30 días de viaje de negocios es decir no puedes estar viajando continuamente viaje de negocios te lo digo yo que soy nómada y no lo hago claro creo que Rama ha dicho que era youtuber tenemos una gran cantidad de youtubers entre nuestros clientes y yo te diría Rama que claro lo importante es cuando defines ese viaje definir y documentar ese viaje de la forma correcta es decir no sé cuál será cuál es el contenido de tu canal de YouTube o cómo justificas que tienes que viajar a esos países para pero evidentemente existirá casos en los que puedes justificar que tienes que viajar a esos países esa cantidad de tiempo para rodar determinados vídeos entonces como siempre esto aquí reina la ley del sentido común es decir mientras tú estés haciendo esos viajes con una razón justificada por tu negocio pues adelante claro falta la primera pregunta de gastos que no se pueden justificar contarán como beneficios los gastos no se pueden justificar cuentan como beneficios distribuidos es decir que tienes que pagar impuestos porque imagínate que yo que sé que vas a a Tailandia en un viaje y pones que te como gasto justificado del viaje que te has comprado unos pantalones en una tienda en Zara por ejemplo eso normalmente se considera un beneficio distribuido y tendrás que pagar impuestos por ello o devolver el dinero desde tu cuenta personal a la cuenta de empresa vale Manuel nos dice por lo visto en una newsletter del gobierno de Estonia sois una compañía recomendada por ellos bueno a ver nosotros llevamos cuatro años y medio colaborando codo con codo no solamente con el gobierno de Estonia sino con el equipo de la e-residency el equipo de la e-residency es el equipo que se encarga de gestionar organizar promover todo lo que es el programa del e-residency depende del ministerio de finanzas en Estonia y bueno tanto Ignacio como yo somos embajadores de ese programa aparte de nuestro trabajo que desarrollamos en compañía entonces claro digamos que estamos nuestra oficina está a 100 metros de la oficina de la e-residency en Estonia entonces hay muy buena conexión y mucha colaboración vale eso es también una ventaja de trabajar con compañio creo que también muy importante igualmente también con el registro el registro de Estonia la oficina de Hacienda de Estonia que también está dos calles más allá etcétera eso también es una gran ventaja de trabajar con compañio que no somos una especie de intermediario con nada en Estonia nosotros estamos en Estonia y trabajamos directamente con ellos y por lo tanto vuestras empresas también Daniel abrir una empresa en Estonia implica un capital inicial en casa formativa de cuánto como en España de un euro respondiendo por 3.000 euros los cuales he de ingresar en la cuenta de la empresa lo antes posible ya lo has contestado es un céntimo pero nosotros empezamos por un euro para que sea fácil si tienes que dividir entre varios socios luego no sea un problema con lo cual considera un euro y el respondes hasta 2.500 euros es decir que si ingresas 2.500 euros de capital social pues no tendrías ninguna responsabilidad de la que respondes Ulrich sigue Ulrich perdón sigo haciendo de abogado del diablo mi residencia fiscal sigue siendo España donde transcurre toda mi vida diaria vivienda escuela etcétera y donde se encuentra el centro de decisiones de la sociedad ¿esto es un problema? bueno a ver normalmente te vamos a decir lo que es la realidad y lo que dice un poco la teoría la teoría dice que hay varias razones por las que una empresa se puede considerar en España que tiene un establecimiento permanente lo que se denomina en España a nivel teórico puede incluir pues que todos tus hijos y tu mujer estén en España que todas las decisiones de la empresa se tomen en España o que tengas oficina y empleados en España a nivel práctico Estonia es un país de la Unión Europea con lo cual no se considera un paraíso fiscal ni nada es decir a nivel práctico solo hemos conocido casos en que esto ha pasado cuando tienes un establecimiento permanente en base a una oficina y empleados en España o en cualquier otro país de la Unión Europea es decir aunque esto es un criterio de la oficina de Hacienda que nosotros no somos la oficina de Hacienda en la práctica lo que hemos visto es que si la actividad del negocio es online no tienes oficina de empleados en España y tu actividad es online ilegítima no hay ningún problema vale tenemos 8 preguntas que responder y 8 minutos venga vamos a pregunta por minuto se podría decir que compañeros serían nuestros gestores y asesores cualquier duda cualquier consejo para el buen funcionamiento de la compañía ¿pasaría por vosotros? bueno sí somos una plataforma para gestionar vuestro negocio la contabilidad impuestos etcétera no somos directores asociados ni somos una firma legal es decir si necesitáis consejo legal tendréis que ir a una firma legal y tampoco vamos a decir cómo manejar vuestro negocio es decir tenéis que tomar las decisiones del negocio etcétera ahora nosotros estamos ahí para ayudarnos en todo lo que podamos y nuestro equipo de customer support no se aburre ningún día porque cada día tenemos una pregunta nueva que no habíamos visto antes claro exacto sí que sí que todas las decisiones relacionadas con la gestión de impuestos contabilidad etcétera como ya hemos hablado gestión de viajes etcétera etcétera no las decisiones de empresa a nivel de negocio claro José ¿se puede abrir una empresa de inversión en bolsa trading? sí esto necesitarás una licencia como Miguel ha comentado es una de las tres actividades o de las pocas actividades son más de tres que necesita una licencia la licencia se llama la FFA que es una licencia financiera y normalmente es una licencia difícil de obtener a nivel de papeleo anti blanqueo de capitales y es cara y necesitas una firma legal para obtenerla pero es una es una actividad posible Roberto si me voy a residir a Estonia ofrecís apoyo en el realojamiento ¿daís algún tipo de servicio presencial o es todo online? ¿hay alguna ventaja por residir en Estonia? bueno a ver nosotros estamos en la e-Estonia que es la Estonia online o la Estonia digital con lo cual para nosotros ventaja en residir en Estonia la gran ventaja del sistema del programa e-Residency es que no necesitas ir a Estonia nunca ahora si vas a Estonia que es un país maravilloso por cierto y muy bonito es genial posiblemente lo que tendrías que contactar es a la gente de Working Estonia se llaman workingestonia.ie o .com y ellos son los que se encargan de aconsejar a gente que quiere ir a Estonia y trabajar allí vale siguiente pregunta Juan a lo que va con esa pregunta anterior es que si todos mis servicios se proveen en España pero mi sociedad está en Estonia no tendría problemas con la parte de establecimiento permanente permanente o sea Hacienda no me podría poner ningún problema A ver nosotros como te he comentado no somos Hacienda no te puedo responder a esa pregunta lo que sí te puedo decir es que a fecha de hoy no conocemos ningún caso donde no haya habido establecimiento permanente con oficinas y empleados o una actividad física demostrable en el país en que la Hacienda Española haya tenido un argumento para decir que la actividad de una empresa se realizaba en sus fronteras en vez de en Estonia Manuel ¿qué tipos de reinversión en empresa son autorizados por la Hacienda Estonia? Reinversión significa básicamente que el dinero que genera la empresa se queda en la empresa o se invierte en cosas del negocio si te compras un ordenador para que tu secretaria virtual trabaje o para que tu desarrollador trabaje eso es invertir en la empresa si pagas a un desarrollador web para que te haga la página web de la empresa eso es reinvertir en la empresa todo lo que sean gastos del negocio que reinvierten o que por causa justificada del negocio se considera reinversión invertido en la empresa Roberto si invierto desde mi empresa en Estonia en inmuebles para alquilar en España ¿qué cargas fiscales tendría en ambos países? No debes usar una empresa en Estonia para invertir en inmuebles en España porque eso daría lugar a un establecimiento permanente en España es uno de los casos que creo que nos comentaba no sé si Javier o Daniel Sí ¿y qué me dices de invertir en inmuebles en Estonia? En Estonia en Estonia ¿qué cargas fiscales tendrían ambos países? En Estonia no hay ninguna carga fiscal extra es decir tú inviertes en Estonia en un inmueble lo compras y es una propiedad de tu empresa tienes que pagar el IVA eso sí porque es una operación intra dentro del propio país con lo cual pagarías el IVA pero luego el IVA te revierte pues IVA que has soportado tu empresa con lo cual se te recuperaría vale Vale cuatro preguntas cuatro minutos ¿no se aplican reglas CFC para la sociedad en Estonia si los socios son residentes fiscales en España? ¿no puede considerar la Cienta Española que la compañía tiene su dirección efectiva en España? Esto es lo que hemos comentado antes lo mismo del establecimiento permanente de toda la actividad se dirige Estonia es un país que está dentro de la Unión Europea con lo cual no podemos hablar por Hacienda a fecha de hoy no conocemos ningún caso en que no haya habido una presencia física o oficina de empleados ahora si quieres estar 100% seguro una de las opciones que tienes es contratar una oficina de empleados en Estonia con lo cual tienes lo que se denomina actividad sustancial en Estonia y así estás seguro de que tú si hay una negociación en ese sentido tienes las de ganar Ulrich dice ¿Dónde encuentro más información sobre Companion World? Pues pego el enlace en la conversación en el chat del webinar ¿vale? De todas maneras si vais a nuestra web en la sección servicios tenéis un apartado para Companion World Manuel al ser una empresa de nueva creación ya tenemos la e-residency física con nosotros ¿se puede hacer aportaciones de socios a la cuenta de empresa creada en WISE o similar? Entiendo que se refiere al incremento del capital social entiendo ¿no? Ya tenemos la e-residency ¿se puede hacer aportaciones sociales la cuenta de empresa creada en WISE las aportaciones de socios ah bueno claro entiendo que es que tenéis la cuenta de empresa en WISE y queréis hacer la aportación sí sí claro el pago del capital social se puede hacer a una cuenta de WISE se puede hacer a cualquier cuenta bancaria o entidad bancaria que está en la zona EEA la zona de área de actividad económica europea y WISE y Revolut y todas estas fintech que están en Lituania o bien en Bélgica etcétera Daniel entonces si se hace vida en es si se hace vida perdón yo y mi familia en España todo el año y yo el negocio de print on demand lo desarrollo desde España sin empleados en España ni local de empresa ¿me sirve compañio? Sí sí si la actividad es online y ya te digo es independiente de la localización geográfica te vale esto te vale esto vale y ya con Rama cerramos que hemos ido siguiendo a Rama con toda la explicación de cuál es su negocio y nos aclara que los vídeos que hace son de viajes siempre que viajo es para grabar vídeos como habéis dicho para cada viaje se abre un apartado en la plataforma al final del viaje se crea una factura de todo el viaje o hay que presentar las 20 facturas por ejemplo de cada gasto que haya habido claro el viaje se considera viaje desde que empiezas hasta que vuelves es decir un viaje de negocios desde que empieza el viaje hasta que termine todas las facturas que se generen en el viaje entre medias tienen que incluirse en el viaje para que puedan ser deducibles o que cuenten como gastos para las dietas claro entonces bueno siendo muy práctico cuando haces la compra de billetes de avión tienes que pedir factura a nombre de tu empresa la reserva de hoteles tienes que pedir factura a nombre de tu empresa y luego la plataforma pues subes las facturas de los vuelos las facturas del hotel las facturas de como he dicho antes de asistir a algún tipo de evento las facturas de transporte ¿vale? y luego a final del viaje tendrás el tema de las dietas lo que no puedes hacer es pagar cosas como la comida con tu tarjeta de empresa o por ejemplo no sé te hace falta unas zapatillas porque están rotos eso no lo puedes comprar con tu tarjeta de empresa sino lo tendrías que hacer con tu cuenta personal luego ya lo podrás recuperar con las dietas diarias al finalizar el viaje pues muchísimas gracias a los ya terminamos muchísimas gracias a los que habéis asistido que bueno en una tarde de julio ya casi en agosto me imagino que todo el mundo tiene muchas cosas más divertidas que hacer entonces os agradezco mucho haber asistido luego os llegará un email cuando subamos el vídeo y podréis repasarlo tranquilamente muchas gracias hasta luego